El presidente ejecutivo del Instituto Costaricense Acueductos y Alcantarillado, Roberto Guzmán Gutiérrez y su equipo gerencial se reunieron con diferentes representantes de las asadas de la zona sur para escuchar sus necesidades y plantear soluciones que mejoren los trámites y el servicio para estos entes operadores. Comenzó el recorrido en Buenos Aires con más de 50 personas que son representantes de las asadas de la región Brunca. Luego estuvieron en Cotobrús con diferentes organizaciones. Como alcalde del Cantón de Cotobrús me siento muy agradecido por la visita que nos ha realizado hoy la presidencia ejecutiva de la IA con todo su equipo de trabajo. Muy contentos por el espacio que han generado para recibir a las asadas de nuestro cantón y también a los cantones vecinos en el caso de Corredores y de Golpito. Hoy estamos aquí en San Vito de Cotobrús en una reunión súper importantísima con don Roberto y toda su comitiva. Un acercamiento a las comunidades, un acercamiento a nuestros pueblos, que eso es fundamental. Para mí este evento hoy ha sido muy, muy, muy importante porque veo que la nueva administración se está acercando a las asadas para poder conocer los problemas. Para nosotros es muy importante contar con este tipo de actividades como presidencia ejecutiva de la IA ya que nos permite abordar los temas importantes que nos acechan a las asadas y buscar soluciones conjuntas. Creo importante seguir haciendo este tipo de reuniones para tener un acercamiento oportuno con la institución y las asadas. Estoy muy contento, muy satisfecho con lo que se habló y nada más esperando en que podamos cumplir todos, ¿verdad? Porque aquí nosotros como asada tenemos una parte y la IA tiene su parte que también en conjunto espero que lleguemos a llevar a cabo un buen final de esta reunión. También se dio un encuentro con un grupo de 25 asadas de la región brunca. Me ha parecido este encuentro muy importante, me parece que desde hace 5 años que estoy relacionada con las asadas es la primera vez que tenemos la oportunidad de expresar lo que creemos o pensamos de las asadas a ser calla. Me parece importante porque hace mucho tiempo con lo de la pandemia no nos podíamos reunir, vernos, expresar nuestras necesidades y por supuesto también manifestar que IA y las asadas somos un conjunto en el cual debemos de permanecer juntos y mantenernos de la mano para poder trabajar en la misma manera. Aquí estamos mencionando que un presidente ejecutivo de IA de una institución como es IA que se nos haga presente y de una de las asadas en un taller como este, pues tenemos una visión, una gran visión de que tenemos un gran camino abierto para ver los problemas, más que todo el servicio público que es tan importante como es el agua, acueductos y alcantarillado, administrado también con las asadas. En este caso, pues esperamos todo lo mejor y que sea esta disponibilidad con la que vamos a contar de aquí en adelante para el desarrollo administrativo del cual nos corresponde a nosotros como asadas. También se estuvo en Corredores, donde la IA está desarrollando un nuevo acueducto que beneficiará a las comunidades de Ciudad Neyli, Canoas, Laurel y Berel. Finalizaron la visita a la asada de Golfito, uno de los entes operadores de agua potable referentes en la zona sur. Y de verdad voy a agradecer, de antemano indicar que se acerque el presidente ejecutivo a la zona sur, a cada uno de los cantones, a ver las necesidades y ponerles debido atención a esas grandes necesidades que tienen las comunidades del sur de parte del despacho de Soña Rojas. Y agradecido que también cuenten con todo el apoyo de la diputada Soña Rojas. Ese acercamiento que debe existir entre AIA y las asadas, eso nos da una confianza más y nos llena de satisfacción. Y ese intercambio de ideas pues viene a generar de que uno se siente apadrinado, como lo decimos, apadrinado del señor presidente y que considero que no va a ser ni la primera ni la última vez que vamos a tener ese acercamiento. Y más ahora con un gran proyecto como el que tenemos, que es la construcción de la planta de tratamiento para resolver los problemas de aguas residuales en Golfito. Esto va a ser historia para el pueblo, ¿verdad? Va a ser historia para el pueblo saber de que va a contar con un apuntamiento excelente en donde los únicos beneficiados son la comunidad y el pueblo de Golfito, los visitantes, toda la gente que llega. Yo creo que aquí en esto hay que articular, hay que hacer equipo. La idea es eso y la idea de nosotros como asada es trabajar en conjunto con la AIA y hacer equipo de trabajo con la AIA. Para nosotros es un honor y es un orgullo que nos haya visitado con todo su equipo de trabajo, con toda la parte gerencial y sobre todo el presidente ejecutivo tener hoy en el asada. Le agradecemos mucho y esperamos volverlo a tener aquí muy pronto. En esta gira se indicó que la Administración Superior de la AIA pretende trabajar en conjunto y mejorar el servicio de agua y saneamiento de las comunidades.